Muchas gracias, muchas gracias, César Raquel Mejía, compañeros, la vida me enseñó a ser chef, porque desde mis 12 años lavo, plancho y cocino. Me acompaña el ingeniero César Chirinos, miembro de la mesa multisectorial, están solicitando, por favor, a partir de este fin de semana, se apliquen vacunas COVID-19 en bares, discotecas y restaurantes. Un gusto saludarle, ingeniero, buenos días. Hola, muy buenos días, licenciado Cáceres, buenos días, César Mejía y Raquel, un gusto saludarles. Así que para nosotros es importante, licenciado Cáceres, de que podamos nosotros tener en estos lugares, nosotros hablamos de ampliar puntos de vacunación, pues también podemos tener puntos de vacunación en bares, discotecas y bares. Sabemos que aquí hay más bares que centros de salud, tenemos que buscar la manera de que los jóvenes puedan vacunarse. Sabemos que los jóvenes son uno de los que se han rehusado a vacunarse, pues ahora vamos a tener que buscar también de que ellos, si van a ingresar, yo creo que van a estar de acuerdo en los dueños de bares. Hemos hablado con muchos de ellos y ellos yo creo que consideran de que si nosotros pedimos carnet de vacunación para ingresar, puede ser algo muy motivador. Y también podemos reducir hasta el toque de queda si ellos logran vacunar a la gente que visita estos bares. Y de eso son cantidades grandes y por eso nosotros vamos a buscar, no solamente promovimos al adulto mayor, a aquellos que tienen enfermedades preexistentes, a las mujeres embarazadas. También tenemos que llegar a estos jóvenes para ser vacunados, licenciado. ¿Y esto se debe a que los jóvenes son los que no se quieren vacunar? Completamente hay un registro particular que la mayoría de los jóvenes han rehusado y es que tenemos que hacer campañas donde se evite esa estigmatización de que es un chico, se le colocan, nada de eso. Ese virus fue creado y también la vacuna ha sido creada para contrarrestar ese virus. Así que a la mayoría de jóvenes tenemos que llegar a este fin de semana, el vacunatón tiene que extenderse y vamos a tener más éxito en todo lo que se está haciendo en cuanto a vacunación. Bueno, finalizo también con estos temas que sin duda van a decir de dónde lo saca el ingeniero Chirino o le falta un 20 para el peso. Bueno, está proponiendo que no se compren condones en esta temporada que se viene del feriado morazánico. ¿Por qué está proponiendo que no se dé esta compra por parte del gobierno que asciende a 15 millones de lempiras, la compra de condones? Bueno, usted sabe que normalmente en Semana Santa y en feriado morazánico siempre se promueve... ¿El sexo seguro? El sexo seguro, por lo tanto para nosotros es importante que en vez de eso, que es la cantidad que usted más o menos menciona, yo recuerdo cuando se le pedía reserva en los hospitales de un millón de lempiras para comprar esto. Entonces yo creo que particularmente tenemos que buscar cómo entregarle a cada uno equipos de seguridad, llámese mascarilla, llámese gel, y también que tengamos la iniciativa de buscar promociones con restaurantes y hoteles donde podemos darle un cupón en este feriado morazánico para que tengan esos descuentos y así promovamos más vacunación. Porque nosotros tenemos un reto, que de septiembre a octubre debemos de alcanzar por lo menos el 50% de la población vacunada. Bueno, muchas gracias, ingeniero César Chirino. Dos temas que ha planteado por parte de la mesa multisectorial. El primero, vacunas en bares, restaurantes y discotecas y que se exige el carnet, al igual que no se compren condones para el feriado morazánico. A esta hora de la mañana, completamente en directo con nuestra tecnología de estilo de HCH en esta unidad móvil. Muéstrame esta unidad móvil. En esta unidad móvil vamos a recorrer todo el territorio hondureño. Usted preparado porque vamos a llegar a los pueblos, vamos a llegar a los municipios, a las cabeceras departamentales, para que usted plantee los problemas del pueblo, para que usted plantee las necesidades de su comunidad y por supuesto de manera gratuita al estilo de HCH con la mejor tecnología. Si no hay consultas a esta hora de la mañana junto a mis compañeros, yo regreso con ustedes. Son las 7 de la mañana con 11 minutos.